Tanto, tanto, tanto Tanto, 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 tanto que me debes Nunca me has tenido compasión Sabes que yo sufro intensamente Pero puedes pagarme Solo con amor Paga, paga, paga Ahorita mismo Antes que me muera de dolor Piensa que matar eso es un crimen Que no puedes pagarlo Solo con amor Solo, solo, solo yo me encuentro Tú me niegas todo tu calor Dame, dame, dame mucha vida Tú lo puedes lograr Solo con amor Paga, paga, paga ahorita mismo Antes que me muera de dolor Piensa que matar eso es un crimen Que no puedes pagarlo Solo con amor Solo, solo, solo yo me encuentro Tú me niegas todo tu calor Dame, dame, dame mucha vida Tú lo puedes lograr Solo con amor